Manuel Herrera Almanza Junto a Jan Miller Levanto en estudios Ya ni quiero recordar como nos conocimos Vengo de un pasado triste antes de estar contigo Otra mala experiencia que me da la vida y la vivo Si Dios te puso en mi camino fue para aprender algo nuevo contigo Nos prometimos un futuro lleno de felicidad Una relación diferente mami comparada a las demás Por más que me sentí feliz porque a tu lado quería estar Tus locos celos empezaron contigo a jugar Relaciones bonitas, perfectas y bellas ya están extintas Porque no puede haber infidelidad sin motivo o acciones previstas Los primeros meses fueron lindos porque no existían las mentiras No te perdonaré y le doy gracias a Dios por haberte sacado de mi vida Vida, vida mía, me pregunto qué pasó si amar fue un pasatiempo Tiempo de mentiras, juego de palabras vanas que sin querer se las llevo el viento Viento que apago la llama que por dentro se encendía en la cama con tus movimientos Prefiero estar solo que en un mundo de infieles que pasaban su grande tiempo Gracias a la infidelidad perdiste a un hombre de verdad Yo perdí el amor de mi vida Según el que ama perdona, pero el que ama de verdad Ya no te es infiel así que vete de la mía Vete con tu infidelidad que ya no te quiero ver más Traicionaste sin tener razones obvias No quiero que me busques más en lágrimas, no creo ya Como dice Pacheco, vete la mía Oye bebé, escucha, vuelve después de tanto con la cantaleta de que yo soy cruel Que de idiota hacías el papel, que era el malo, que siempre fui infiel Pero conozco tus melodramas, mentiras en la sombra, fuego en la cama Manipuladora, rompiste las reglas luego que esperabas que yo respetara Te montaste por el Velociraptor, te dolió no verme en tus contactos Según para ti no era acto, pero regresas por falta de afecto No soy un artefacto, mujer, si me usaste uso solo por placer Tú a mí me enseñaste a querer a tu modo, lo peor de todo es que te quejaste Te le pintas al mundo que yo soy el malo del cuento Pero vives tu vida tranquila que todo tiene su momento Las mentiras se saben y vendrás con tu arrepentimiento Pero sabes cómo soy mi orgullo, no sé de antena y nada negar Tu romance de alquiler, fuiste así como los relatos de un taxista Tan impecable y tan moralista para quien solo ves tu punto de vista Que no te quiero más, no es relajo, no estuviste allí cuando salí de abajo Y regresa porque estoy en otra movida, agarra tu macundales y vete pa'l carajo No te vas a la infidelidad, perdiste a un hombre de verdad Yo perdí el amor de mi vida Según el que ama perdona, pero el que ama de verdad No te es infiel así que vete de la mía Vete con tu infidelidad, que ya no te quiero ver más Traicionaste sin tener razones obvias No quiero que me busques más en lágrimas, no creo ya Como dice Pacheco, botaste la bola Ajá, 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 Jan, Manuel Herrera Almanza Black Royal Entertainment, yeah De Panton Studios Internacional